Recibimos con muchísimo gusto al doctor Álvaro Cabana, quien es el doctor en ciencias biológicas y a la doctora Verónica Nin, investigadora en neurociencias cognitivas. Ya le damos las gracias por estos minutos en Informe Capital. Y aprovecho para comenzar a abordar el tema que nos está convocando y tiene que ver con estas medidas de movilidad y cómo hicieron en la pandemia o en el COVID-19. ¿De qué manera se puede llegar a medir el impacto en cada país de esta reducción de la movilidad? Una manera relativamente sencilla para una persona para ver cómo se envía la movilidad a nivel mundial es consultar las estadísticas que genera Google. También Apple hace lo mismo en base a la posición de los teléfonos celulares en el mundo. Google todas las semanas hace un reporte de dónde están las personas y divide dónde están las personas en unas cinco categorías. Pasan cada tiempo en hogares o en su trabajo o en parques o en comercios esenciales como supermercados o farmacias. O si pasan en situaciones de tránsito como paradas de ómnibus, terminales. O si pasan en cosas como recreación. Van al cine, van a comercios que no esenciales. Entonces, combinando esas métricas uno puede obtener un índice de qué tanto las personas se quedan más bien en su casa o qué tanto salen e interactúan en el mundo. En una gráfica que preparamos tenemos ese indicador para Uruguay. Google toma como línea de base lo que sería el 100% lo que pasaba en febrero de 2020. Ahí se puede ver que en febrero de 2020 estábamos en una especie de nivel de base 100. En la primera semana de marzo subimos un poco más. Subir significa que hay más movilidad. O sea que las personas dejan de estar tanto en las casas y van a trabajar, a estudiar, a pasear. Y que bruscamente a partir de mitad de marzo hacia abril se reduce ese valle enorme. Se reduce muchísimo la movilidad. Las personas tienden a quedarse en su casa. Y si se acuerdan, eso fue lo que pasó en marzo y abril. Con todo aquello del quedate en casa y las primeras medidas de cierre de instituciones subjugativas. A lo largo de 2020, ese indicador fue aumentando hasta llegar a un máximo en noviembre. Que no es comparable a febrero, ni siquiera a las primeras semanas de marzo. Pero mostraba que la movilidad estaba, si bien reducida con febrero, estaba en apertura la economía con lo que fue el quedate en casa de abril. Al final se nota que baja nuevamente la movilidad, en parte producto de las medidas del gobierno de diciembre y en parte también por el fin de clases y el comienzo de algunas licencias. ¿Y qué relación hay, Álvaro, entre esa reducción de la movilidad y el aumento de los contagios de COVID-19? Bueno, en la primera ola, que arrancó en algunos países en enero, febrero y acá en marzo, fue crucial reducir la movilidad para contener esa primera ola, ese primer gran brote. Entonces eso se vio en todo el mundo, desde China y casi que cualquier país cerró sus fronteras, bueno, quedate en casa, cuarentenas y ese tipo de cosas. Y fue muy exitoso en contener esa primera ola. Uruguay, si bien no tuvo una orden estricta, sí hubo claramente una reducción de movilidad, que fue lo que nos permitió salir de esa primera ola, es decir, contenerla. Y después empezó a jugar sobre todo la famosa estrategia Tetris, testear masivamente, hacer el trazado de los contactos y aislar a los casos y a sus contactos. Eso nos permitió abrir la economía, aumentar la movilidad y mantener el control de la situación. Entonces todo este 2020 hasta noviembre teníamos simplemente brotes que eran controlados periódicamente. En todo el mundo, salvo Nueva Zelanda, creo que es el único país que no tuvo segunda ola, pero claramente en Europa y en lugares que lograron contener la primera ola, se está desde al menos octubre en la segunda ola. Y en países que, como Uruguay, tenían la pandemia controlada, cuando deja de estar bajo control, cuando sale la lógica de brotes con seguimiento epidemiológico a una transmisión comunitaria más masiva, aumenta el número de casos, lo que se ve en la segunda gráfica es que la salida que permite reducir esa segunda ola y transformarla en un pico que baja, es la restricción de la movilidad. Este es el caso para Bélgica, que tuvo una primera ola desastrosa, pero que después logró contener la pandemia y varios meses pasaron y la movilidad estaba relativamente alta. Hasta que, llegando a fines de octubre, comienza de vuelta a crecer el número de casos y el 2 de noviembre se toman medidas muy severas de restricción de movilidad. Esto permite que, si bien la gráfica sigue creciendo un poco, después comienza a bajar y el 14 de diciembre se levantan esas medidas cuando ya la movilidad, perdón, estaba en el piso, pero sobre todo cuando el número de casos, que es lo que está arriba, logra bajar. Entonces, en muchos países, no solo en México, en muchos países de tamaño no muy diferente del Uruguay, con una estrategia de contención hasta ese momento, como la de Uruguay, se ve algo similar. La movilidad sube, pero cuando el número de casos sube también, ahí se apela a la restricción de la movilidad y eso permite bajar la curva, generar un pico, bajarla y volver a nivel inicial. Me gustaría que Verónica nos contara qué es lo que incide en el mayor o menor acatamiento de estas medidas. Pienso en estímulos, pienso, en fin, en las características de la población, en aspectos psicológicos, también en necesidades. Verónica, ¿qué responder al respecto? Bueno, les decía que hay dos escenarios distintos. Por un lado, el escenario de restringir la movilidad fuertemente requiere toda una serie de factores que lo hacen posible. Y después tenemos otro escenario que es cuando la pandemia está más controlada y hay más movilidad y ahí las medidas son estas que hemos venido reiterando tantas veces que tienen que ver con los cuidados personales, con el tapabocas, con la distancia. De cualquier manera, en cualquiera de los dos escenarios hay algunos factores generales que explican por qué las personas adhieren más o menos. Entre los factores esos generales que se han visto a través de estudios en varios países, estos son datos que están publicados, una de ellas es la percepción de la utilidad de las medidas. En tanto, las personas sienten que las medidas son útiles para contener la situación crítica, tienden a adherirse con mayor facilidad. Las personas en general que están en grupos de riesgo también se adhieren con mayor facilidad o con mayor frecuencia. Es decir, todo aquel que se percibe como una persona con mayor riesgo tiende a ser más cuidadoso. Pero después hay algunos factores interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con las pautas de comunicación de los gobiernos. Y se ha reportado que, por ejemplo, cuando se percibe que una comunicación es clara y es honesta y está dirigida a mantener el bienestar de la población, la población también tiende a adherir más con mayor facilidad. Y también cuando las personas se sienten de alguna forma apoyadas por el gobierno y esto en algunos países se ha visto como la población que se siente más apoyada tiende a acatar más con cualquiera de las medidas que se proponen. Porque esto es un estudio que evalúa distintas medidas en varios países de Europa y América del Norte. Y aquellas personas que se sienten abandonadas, y este es un término fuerte, pero ese es el término que usa el estudio. Se nos va otra vez la voz, Verónica, a ver si podemos hablar un poquito más cerca. Las personas que se sienten abandonadas, y les decía que este es un término fuerte, pero no es un término mío, es el término del estudio, se preguntó en esos términos. Las personas que se sienten abandonadas por el gobierno tienden a acatar menos, a plegarse menos aquellas medidas que se sugieren para contener la situación. Verónica, se me ocurre que es interesante introducir la variable del tiempo durante el cual se le pide a la gente que permanezca, pongamos por ejemplo, en su casa. ¿Qué pasa con el acatamiento cuando esas medidas, sugerencias, en fin, esto varía según el lugar, se extienden? Sí, los reportes tienden a mostrar lo que hemos visto también a partir de las noticias, y es que a mayores tiempos, más difícil se hace sostener esas medidas.